Música Carla va a compartir cómo hizo su meal prep para organizar las comidas y que no se haga muy complicado el proceso de no brincarte las comidas y tenerlas listas cuando vas a comer y también para cuando vas a salir de casa y no vas a regresar a tiempo qué puedes hacer para poder llevarte las comidas Sí, entonces dedicamos un día para cocinar todos los alimentos como por ejemplo hicimos las lentejas en esta y también el salmón y en esta como no tenía muchos en Tupperware pusimos dos meals o dos ¿O estas son dos porciones? Sí, dos porciones de comida en uno solo para así no andar cargando tantas porciones y de acá entonces hicimos también una ensalada grande que es para los siguientes 3-5 días y bueno, hay unas cosas que en el momento se tienen que hacer o cortar o comer entonces una vez separamos los alimentos los dejamos enfriar los guardamos en el refrigerador y así ya solo estamos sacando el día a día lo que vamos a comer y ya con eso solo ya las porciones ya están medidas también ya no se tiene que estar como cocinando otra vez ni nada sino que ya está todo medido solo para calentarlo lo que se tiene que calentar y lo demás lo cortamos y lo agregamos al plato y disfrutamos Muy bien entonces si fueras a salir nada más entonces pues te llevas tu el Tupperware con la comida que te toca si no vas a regresar a tiempo a casa Exacto Sí entonces así ya llevamos digamos esta semana también vamos a estar viajando entonces ya llevamos todos nuestros softwares nuestros contenedores medido con cada uno lo vamos a calentar temprano porque ese día no vamos a tener acceso a microondas pero vamos a en el día no va a estar tan frío para la hora del almuerzo porque solo van a ser un par de horas y ya tenemos ya todo listo y fresco solo de agregar al plato Si estás en casa puedes ya nada más pues medir con una cucharita la cantidad que vas a comer y ya pues tienes listo el salmón o la tilapia y así no tienes que estar cocinando todos los días y se hace más fácil cuando vas a salir de casa y no vas a regresar a tiempo para tu próxima comida llévate tu comida ya en un contenedor como estos la ensalada en otro si es posible ya te la llevas caliente para cuando te tengo que comer pues ya no no te brinques la comida y no comas no termines comiendo cualquier otra cosa que no está en tu en tu plan puedes hacer esto mismo con los claras de huevos o los huevos cocidos o lo que te corresponda tener comer ese día ten lista por lo menos tu comida ya la que se requiere cocinar por más tiempo tenla lista te recomiendo que tengas este tipo de Tupperware para que cuando hagas tu meal prep tengas ya empacado por lo menos tres o cinco contenedores con por lo menos ya con las lentejas y o si vas a comer quinoa pues ya con la quinoa lista para que así cuando vas a salir ya nada más le agregas los vegetales o pones los vegetales en otro contenedor pero esto que es lo que toma más tiempo en cocinarse lo que yo hago normalmente y lo que recomiendo que hagan para que nunca se brinquen las comidas es que cocinen por lo menos una suficientes ya sean lentejas o quinoa o tengan ya frijoles listos para por lo menos una semana porque así ya nada más mides la porción que te corresponde comer en este video te voy a mostrar los ingredientes que puedes utilizar para hacer un aderezo delicioso pero también le va a agregar bastante sabor a tus ensaladas te va a ayudar también a desintoxicar este aderezo lo puedes hacer y guardarlo en un mason jar como este y utilizarlo para te puede durar hasta una semana acá si lo mantienes bien cerrado para que lo tengas ya listo este aderezo lleva este cilantro licuado limón lleva jugo de limón sal himalayan un poquito de sal de cebolla sal de ajo y lleva vinagre de manzana dulce y también aceite de oliva agregas la misma cantidad de vinagre y de aceite de oliva y ya los demás ingredientes pues los vas utilizando a tu gusto para que le des el sabor a la mezcla entonces una vez que tengas mezclados estos dos ingredientes ya puedes empezar a agregarle estos otros y también el cilantro y el jugo de limón si cuando lo pruebes sientes que está mucho más fuerte el sabor del aceite entonces le agregas un poquito más de vinagre para que para que esté bien balanceado y no no esté más fuerte uno que el otro y este es el aderezo terminado